Los Altos Televisión presenta TV Noticias, bajo la conducción del licenciado Rodolfo Pérez Rávago, con la información veraz y oportuna. Deportes, Estado, Local, Ojo Ciudadano, Región, Sucesos, Opinión Pública y más. TV Noticias, con la información veraz y oportuna, de lunes a viernes en punto de las 20 horas y retransmisión de lunes a viernes en punto de las 14 horas, solo por Los Altos Televisión.